Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy te voy a contar todo, todo lo que necesitas saber si quieres planar un viaje a la región del Amazonas en Colombia. La región del Amazonas en Colombia es una de las regiones más espectaculares de este país, es una de las áreas más aisladas de Colombia porque se encuentra ubicada en la frontera con Perú y con Brasil. Y en el video de hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber para que viajes a esta hermosa región en Colombia, tips y recomendaciones en cuanto a... Si estás fuera de Colombia, los requisitos de ingreso al país, costo de los tiquetes, transporte desde y hacia el aeropuerto en Leticia, costo de los hoteles y dónde hospedarse, cómo transportarse dentro de la ciudad y el costo de los transportes, qué ver en Leticia y en el Amazonas, cómo visitar los principales sitios turísticos, presupuesto para la alimentación. Y al final de este video te daré un presupuesto aproximado de lo que necesitas por día de estancia para que visites el Amazonas colombiano. Si estás fuera del país, lo primero que tienes que saber es qué requisitos necesitas para ingresar a Colombia. La mayoría de los países del continente americano no necesitan visa para ingresar a Colombia a excepción de Cuba y Nicaragua. Si tienes una de estas nacionalidades, te recomiendo investigar en los consulados el debido proceso para solicitar tu visa y no tener inconvenientes en el viaje. Todos los ciudadanos extranjeros que quieran visitar Colombia deberán tener una reserva de hotel, un vuelo de salida del país y el soporte económico suficiente para soportar tu estadía en el país. En cuanto a requisitos de COVID-19 dejaré en la descripción el link de la página oficial de la Cancillería colombiana donde te indican claramente los requisitos sanitarios que debes cumplir. Recuerda estar chequeando la página constantemente porque dichos requisitos pueden cambiar. Hablemos ahora del costo de los vuelos. Si te encuentras fuera de Colombia, deberás tomar un vuelo hasta la capital del país, Bogotá. El costo de este vuelo dependerá de tu país de procedencia. Si quieres encontrar vuelos económicos, la aerolínea Wingo conecta en el país de Colombia con países como Perú, Ecuador, Venezuela, México, Aruba, República Dominicana, Cuba, Panamá y Costa Rica, a muy buenos precios. Una vez estés en Bogotá, por la aerolínea Latam o Avianca puedes tomar un vuelo a Leticia, la capital del Amazonas colombiano. El costo de los vuelos es difícil de predecir, pues cambian constantemente, pero de manera aproximada, un vuelo hasta Leticia desde cualquier ciudad principal del país oscila entre los 100 y 120 dólares vuelo ida y regreso. En algunas temporadas, estas aerolíneas ofertan promociones en días específicos para volar a esta región desde los 20 dólares por trayecto. En la triple frontera del Amazonas puedes utilizar tres tipos de monedas, el peso colombiano, el sol peruano y el real brasileño, pero pues si vas a viajar a Leticia, pues vas a tener que viajar con pesos colombianos. La moneda que se utiliza en Colombia es el peso colombiano, un dólar equivale aproximadamente a 4.000 pesos. La región del Amazonas comprende la frontera con Perú y Brasil, por lo cual es común que también se utilicen monedas como el real brasileño y el sol peruano. Ahora, una vez aterrices en Leticia, ¿cómo haces para el transporte hasta tu hotel o hasta el centro de la ciudad? Cuando llegues a Leticia, aterrizarás en el aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo. Al llegar deberás pagar un impuesto de turismo que cuesta 35.000 pesos. La forma más sencilla y económica para transportarte desde el aeropuerto al centro de la ciudad es tomando un tuk-tuk o motocarro, que te cobrará aproximadamente unos 5.000 pesos. Un taxi puede cobrar aproximadamente unos 15.000 pesos. O también puedes ir a pie. En Leticia todo es muy cerca. Si decides ir a pie, tardarás aproximadamente unos 20 minutos en llegar. Hablemos ahora del hospedaje. ¿Cuánto cuesta hospedarse en Leticia y dónde hospedarse? Como en cualquier ciudad del mundo, en Leticia puedes encontrar alojamiento para todos los gustos y bolsillos, hostales con habitaciones compartidas desde 6 dólares por noche hasta hoteles con muchas comodidades y muy costosos. Mi recomendación para hospedarte en Leticia es que lo hagas en el centro de la ciudad, ya que estarás a un paso de la mayoría de sitios turísticos y al puerto desde donde salen diferentes embarcaciones a los sitios de interés. En mi caso, me hospedé en este cómodo hotel llamado Zafiro, que se encuentra a unos pasos del parque central y puedes encontrar habitaciones desde los 20 dólares por noche. ¿Cuál es el medio de transporte que se utiliza en Leticia o cómo transportarse de un sitio a otro en la ciudad? El tuk-tuk o motocarro es el medio de transporte más económico y más usado en Leticia. Puedes negociar la carrera según la distancia del destino. Un trayecto puede costarte aproximadamente un dólar. En la ciudad de Leticia todo es muy cerca. Caminar es una muy buena opción para recorrer sus principales puntos de interés. El taxi es otra opción cómoda y económica para transportarte. Sin embargo, al ser una ciudad tan pequeña no es muy conveniente a no ser que vayas con un grupo grande de personas. Una vez estando en Leticia, ¿qué sitios turísticos puedes visitar? Los sitios que no puedes perderte en Leticia, la capital del Amazonas colombiano, son los siguientes. Visitar el Parque Santander. Observar el espectáculo de las aves en el Parque Santander. Visitar el Museo Etnográfico. Visita el Malecón y el Mercado Principal de Leticia. Conoce la triple frontera. Visita Brasil en la ciudad vecina de Tabatinga. Aquí puedes conocer la Casa del Chocolate, la Calle de las Sandalias, el Puerto de Tabatinga, el Parque Sobobotánico y el hermoso Mirador de la Comara. Visita el país de Perú en la isla de Santa Rosa y aprovecha para probar la comida peruana. Visita la isla de Los Micos. Observa delfines rosados y grises en su hábitat. Visita comunidades indígenas. Visita el hermoso municipio de Puerto Nariño. Visita la Reserva de la Flor de Loto. Visita el Parque Mundo Amazónico. Realiza una caminata nocturna por la selva. Realiza kayak en el río Amazonas. Aunque estos sitios se encuentran en la región, visitarlos por tu cuenta resulta un poco complicado, ya que para llegar a algunos de ellos necesitas tomar un transporte fluvial, por eso es mejor visitarlos con tours organizados. Existen diferentes opciones de tours que incluyen varios sitios de interés en un día. El precio de los mismos oscila entre los 80 mil pesos colombianos, unos 20 dólares, hasta los 180 mil pesos colombianos, unos 40 dólares, dependiendo del tour que elijas. Aquí y en la descripción del video te dejaré el contacto por si quieres cotizar, armar o reservar cualquiera de estos tours. Si quieres conocer un poco más del recorrido que yo hice en la región del Amazonas, por acá te voy a dejar un link para que vayas a seguir a los videos. ¿Cuánto dinero aproximadamente necesitas para la alimentación? Aquí te voy a contar algunos precios que se manejan en la ciudad de Leticia en cuanto a restaurantes y comida. Los precios de las comidas en restaurantes locales oscilan entre los 4 y los 6 dólares. En restaurantes a la carta un poco más lujosos, un plato puede costar entre 10 y 15 dólares. Las comidas rápidas entre 3 y 6 dólares. Las cervezas, según la zona y el bar donde se vayan a consumir, entre 1 y 2 dólares. Los cocteles puedes encontrarlos desde 6 dólares en adelante. Bueno, vamos a conocer un poco el precio de la comida acá en Leticia. Ingresé a un restaurante que queda aquí al frente del parque de Santander. Se llama restaurante Tikuna y ya les voy a mostrar un poquito de los precios que manejan acá. Hay hamburguesas desde 19 mil pesos hasta los 31 mil pesos. Grabs, cervezas nicheladas, jugos. Ya les voy a contar qué voy a pedir. Ahora te voy a dar algunas recomendaciones generales que debes tener en cuenta al momento de viajar a esta región de Colombia. Recomendaciones en cuanto al dinero. Al ser un lugar de triple frontera, se manejan tres monedas. En Leticia, el peso colombiano. En Tabatinga, Brasil, el real brasileño. Y en menor medida, el sol peruano. A pesar de que en todas las ciudades encontrarás casas de cambio por todas partes, no es estrictamente necesario cambiar de divisa, ya que en los tres lugares fácilmente te aceptan cualquiera de las tres monedas. El tipo de enchufe que se maneja en Colombia es de tipo A, así que procura conseguir un adaptador móvil si en tu país se maneja otro tipo de enchufe. Olvídate de datos móviles. El wifi y los datos móviles de las empresas de telefonía es pésima. Perfectamente puedes permanecer un día completo sin comunicación. Por eso, si quieres mantenerte conectado, lo ideal es que el hotel donde reserves cuente con una buena red de wifi. La región del Amazonas en Colombia es una región bastante húmeda. Generalmente llueve casi todos los días, por no decir que todos los días. Así que lleva no ropa de frío porque hace bastante calor, pero sí ropa para cubrirte de la lluvia. Pueden ser impermeables, botas, pantaneras y cositas así que te cubran para la lluvia. Una sombrilla, por ejemplo, puede ser bastante útil. Al ser una zona selvática y tan húmeda, pues los insectos también pueden ser muy comunes y más que todo los zancudos. Así que llevar referente va a ser también de mucha ayuda para evitar la picadura de los mosquitos. Si quieres viajar a esta región del Amazonas, deberías pensar en aplicarte la vacuna de la fiebre amarilla. No te lleves el mejor outfit y el más elegante. Llévate ropa cómoda, ropa para batallar, ropa para mojarte, para empantanarte y para caminar por la selva. Una duda que surge mucho entre las personas es que si necesitas tener pasaporte para viajar entre las fronteras que hay en Leticia. Y esto no es así. Simplemente funciona como un paso normal de una calle. No tienes que mostrar pasaporte ni nada. Solamente tendrías que sellar tu pasaporte o mostrar tu pasaporte en migración si, por ejemplo, de Tabatinga, la ciudad vecina de Leticia, quieres viajar a Manaos, que ya es más al interior de Brasil. O si, por ejemplo, desde Santa Rosa quieres viajar a Iquitos, que ya es más al interior de Perú. En ese momento, antes de viajar a esas ciudades que son tan interior de esos países, allí sí vas a tener que hacer el proceso migratorio, porque si no, no te van a dejar embarcar el transporte fluvial. Pero en sí, para transitar entre esas tres pequeñas ciudades de esos tres países no es necesario tener pasaporte. Hablemos un poco del presupuesto diario. ¿Con cuánto dinero aproximadamente puedo sobrevivir en esta región de Colombia? Respecto a mi experiencia, puedo decir que con un promedio de 20 a 30 dólares por día, sin contar el hospedaje, puedes pasar una estadía agradable en Leticia y en la triple frontera. De hecho, si eres una persona muy ahorradora, seguro podrás gastar mucho menos que esto. Dar un presupuesto total es complejo, ya que cada uno tiene una forma diferente de viajar. Pero es importante recordar que este presupuesto no es exacto y varía dependiendo de muchos factores, como por ejemplo los transportes que decidas utilizar, los tours que decidas tomar, los restaurantes o sitios donde vas a comer, sitios turísticos a los que estés dispuesto a pagar y definitivamente tu forma de viajar. Bueno, eso era todo lo que les quería contar acerca del Amazonas y de la triple frontera en Colombia. Si tienen alguna duda o inquietud, pueden dejarla en la carita de comentarios. Si vas a viajar al Amazonas y este video te fue de utilidad, por favor, déjale un pulgar arriba, comparte el video con alguien que también le pueda hacer de utilidad. Y bueno, nada, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por estar pendientes del canal. Nos vemos en un próximo video para darles más tips, experiencias y recomendaciones de viaje. ¡Gracias!